El profesional Joratei, de tan solo 24 años, murió tras recibir una patada de su contrincante el domingo pasado. De acuerdo con los informes, el luchador de kickboxing fue operado de emergencia, pero no logró sobrevivir de acuerdo a la gravedad de su estado de salud. Joratei participó el fin de semana en un encuentro del campeonato nacional que se convertiría en el fin, y no solo de su carrera, sino de su vida. El domingo pasado, el joven luchador se derrumbó en pleno ring, luego de que Kezap Mudele propinara una patada fatal en la cabeza. ¡Gracias!